Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Vega, soy artista Aguilar Chile y estoy acá en una colaboración muy bonita que estamos iniciando con EAS Limitada, la importadora. Estamos en la sede acá presente y lo que queremos hacer es un desarrollo de ciertos tópicos que puedan resultar interesantes o entretenidos de la parte armónica, de todo lo que tiene que ver con composición, todo lo que tiene que ver con improvisación, etc. Arreglos tal vez. Y eso viene un poquito basado en un par de trabajos que tengo yo, que es uno de Armonía Popular Aplicada Parte 1, un libro que trabaja todas estas cosas. Y nos vamos a estar centrando en la segunda parte de Armonía Popular Aplicada Parte 2, que abarca los temas de forma un poquito más certera, digamos, un poquito más profundizada. Entonces vamos a hacer este trabajo ahora. Si tienen cualquier duda nos pueden estar preguntando, espero que les parezca muy interesante y cualquier comentario lo pueden hacer por acá mismo. Vamos a estar siguiendo esta serie, así que espero que les guste. Muchas gracias. 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 Gracias.